Quiero tenerte aquí, siempre cerca de mi, no me digas nada Quiero verte otra vez, tener tu corazón en cada mañana Porque si no vuelves yo voy a morir de sentimiento Todas las promesas de amor que hiciste se las llevo el viento Porque si no vuelves yo voy a morir de sentimiento Todas las promesas de amor que hiciste se las llevo el viento Aunque sea un poco te pido por Dios Porque si no lo haces yo muero de amor Aunque sea un poco te pido por Dios Porque si no lo haces yo muero de amor Quiero tenerte aquí, siempre cerca de mi, no me digas nada Quiero verte otra vez, tener tu corazón en cada mañana Porque si no vuelves yo voy a morir de sentimiento Todas las promesas de amor que hiciste se las llevo el viento Porque si no vuelves yo voy a morir de sentimiento Todas las promesas de amor que hiciste se las llevo el viento Aunque sea un poco te pido por Dios Porque si no lo haces yo muero de amor Aunque sea un poco te pido por Dios Porque si no lo haces yo muero de amor Oye Lalo, baila mi cumbia Y vuelve Música 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 Aunque sea un poco te pido por Dios Porque si no lo haces yo muero de amor Aunque sea un poco te pido por Dios Porque si no lo haces yo muero de amor Porque si no lo haces yo muero de amor Porque si no lo haces yo muero de amor Música